¿Qué pasa gente? Aquí salí comentando en un nuevo episodio de Warzone 2100 Y lo habíamos dejado en esta misión, era una misión tan extraña Y es extraña porque lo que tenemos que hacer es investigar este artículo Circuitos de resistencia Nexus MK2 Y esto es porque con ello evitaremos que Nexus infecte nuestro programa Y de esa forma no pueda, es un antivirus Y de esa forma no pueda controlar nuestras estructuras, no pueda controlar nuestras fábricas, nuestras unidades, etc, etc, etc Y todo ello hay que hacerlo mientras nos atacan, recibimos oleadas de enemigos Ya sea por tierra o sea con unidades aéreas ¿Qué hicimos? Pues bueno al principio de la misión, de esta misión Lo que hicimos fue eliminar las pocas unidades que teníamos Porque recordad que aquella misión en la que nuestras unidades tuvieron que huir de un ataque nuclear andando Desde entonces no tenemos muchas unidades Y hicimos unas cuantas unidades para hacer la misión anterior a esta Y al empezar esta las eliminamos, las reciclamos ¿Por qué? Para evitar que Nexus pudiese hacerse con ellas Vale, bueno pues en este momento quedan nada, 2 minutos 30 segundos para poner punto y final No sé si a la misión, la verdad no lo sé No sé si habrá que investigar, como tenemos una hora de misión, porque dura una hora la misión No sé si habrá que investigar un par, uno o dos más actualizaciones de este sistema antivirus Yo lo llamo un antivirus porque realmente es lo que es, un antivirus Y no sé si habrá que investigar más No sé, no me acuerdo, de eso no me acuerdo Hay cosas que sí me acuerdo, otras cosas que no Esta es una de las cosas, de las que no Vale Bueno pues esto está a puntito Habéis visto una oleada al principio De Beatles, enemigos Lo raro es que ya no me atacan Por tierra, no me atacan por tierra Me han atacado por aquí Han venido muchas unidades Venían aerodestrizadores y Cyborgs Y también me han atacado por aquí Por aquí, han entrado por aquí Por este pasillito Pero eso fue en el episodio anterior, que lo podéis ver en el episodio anterior Me vinieron por aquí Por eso me traje este camión y construí estas Torres Antitanque Por si volvieran a intentarlo Realmente las torres antitanque no son muy efectivas contra cyborgs Porque los cyborgs se mueven muy rápido Y eso hace que fallen mucho en puntería las Las torres antitanque Por eso es más recomendable poner estas Que son las torres de rifle de asalto En mi opinión Es probablemente el mejor arma Cuerpo a cuerpo Ya en esta tercera campaña No solo en cuerpo a cuerpo Sino también contra estructuras Si queréis usar Una melee Hacer una melee O usar un batallón Para destruir una base enemiga En vez de hacerlo a distancia Llevar Llevar rifle de asalto Porque lo vais a hacer muy sencillo Porque son muy efectivas Contra Son muy efectivas Contra Tanto contra cyborgs Como contra unidades aerodestrizadoras Como contra estructuras No son efectivas Contra unidades tanque Pero ya en esta tercera campaña No hay unidades tanque Así que Está todo a pedir de boca Perfecto Para usarla vaya Para usar ese arma Vale 15 segundos 15 segundos Nada más No me han convertido Más estructuras Es muy raro Vale Que no me ataquen Pero que Que no me ataquen Con unidades terrestres Pero que no me conviertan más Vale Si hay que investigar más MK3 12 minutos Uff Pues 12 minutos Hay que esperar Lo bueno es que hemos sido precavidos Y hemos puesto Bueno Precavidos Tampoco es que hayamos hecho Tampoco es que pusiese Todas estas Baterías De De misiles Perdón Y de Y de Obuses Como se llaman Tormente infernal Emplazamiento de tormenta infernal Esto no lo puse realmente Por esta misión La verdad Lo puse para la misión En la que se nos amplió Por esta zona El mapa Para poder Bombardear las bases enemigas De esta zona Pero mira Así de lo tonto La verdad es que nos han venido Muy bien Para las invasiones Que nos han hecho ahora Y que Oyes Que venían muchas unidades Muchas unidades Lo bueno de estas Las emplazamientos Esto de tormenta infernal Los puse realmente Sobre todo Por el tema De cibos Porque tienen daño Por salpicadura Ahí tenemos a Red Hemos descubierto En el episodio anterior Que es el Dr. Red En el que vemos La cara esa Que vemos verde De Nexus Como os decía Mira aquí ven más Beatles Como os decía Lo bueno de estas Determedades infernal Es que son muy efectivas Para Para destruir Cibos Porque los Las baterías Estas de cohetes Los misiles Estas baterías El problema que tienen Es que Al estar en movimiento Los cibos No hacen tanto daño No les hacen mucho daño Entre otras cosas Porque hay muchas veces Que ni siquiera les dan Porque al estar en movimiento Estas unidades Disparan Y caen en el punto En el que en el momento En el que disparan Pero si están en movimiento Evidentemente No las hacen daño Además Puede darse el caso Con un aso Con el disparo De una sola batería Ya destruyan un cibor Pero se da el caso De que hay veces Que cuatro baterías Disparan A la misma Unidad cibor Que pasa Que con una No nos bastaría Para destruirla Y sin embargo Perdemos El disparo O perdemos Entre comillas La munición O el momento De disparo De otras tres Lo cual pues oye Fastidia bastante Porque tienes que estar Volviendo a esperar A que se vuelva a recargar Ya sabéis Ya sabéis que estas unidades Estas baterías De este tipo De arma Tarda mucho O bastante En cargar Recargar de nuevo Para poder disparar Y claro Eso es un problema Sobre todo Si nos están atacando Con muchas unidades Pues hombre Lo que quieres Es que cuanto antes Puedan disparar Para que no se acerquen Tanto a nuestras Posiciones Bueno pues Seguimos esperando No nos han atacado Nada más que Con vitos Últimamente Tú por hacer algo Me ponte ahí A arreglarme Esa torre La verdad es que Tampoco me voy a gastar Más En defensa Porque Para que Realmente no No lo creo Oportuno Si que en futuras Misiones En futuras misiones Se nos va a volver A ampliar este mapa Perdón Se nos va a volver A ampliar este mapa Y se nos va a ampliar Por aquí Por esta zona A ver Este pasillito Vamos a poder ir A varios puntos Del mapa Y se nos va a ampliar Hacia el sur Muy grande va a ser Este mapa Evidentemente A medida que vayamos avanzando Se nos va a ir cerrando Parte del mapa Disparado Mira, mira, mira Me han destruido El camión ¿Qué hay? ¿Veis? Ahí fallan Uy Bueno, están en movimientos Más complicado Darlas Vale Han venido con pocas Unidades esta vez Como les decía A medida que vayamos avanzando Que se vaya ampliando El mapa Se nos va a ir cerrando Por ejemplo Llegará un punto En el que toda esta zona Ya se nos cerrará Y tendremos que ubicar Reubicar Nuestra base Más al sur Más hacia el sur Pero eso ya será En la recta final Finalísima Ya del juego Momento No sé cuántas misiones Quedarán La verdad A lo mejor Quedan Pueden quedar 6 7 misiones Como mucho Yo creo Sí Como mucho 6 o 7 Bueno Y seguimos esperando A que A que nos Convierta En alguna Alguna nueva estructura A lo mejor Por haber investigado Ya anteriores Circuitos De resistencia De nexus Ya por eso Ya no nos van Convirtiendo En unidades nuevas Pero bueno Si queréis Podemos hacer la prueba Si queréis Vamos a hacer la prueba Para que Veáis lo que pasa Si yo construyo Vamos a construir Una Pequeña Vamos a poner Antiaéreo Para que no nos hagan daño Vale Por ejemplo Vais a ver Lo que pasa A lo mejor Ya no pasa Pero bueno Que no lo viéis En el episodio anterior Al principio En el episodio anterior Nos dimos mucha prisa En reciclar Nuestras unidades Pero aun así Le dio tiempo Al enemigo A A convertir Un par de ellas Y vais a ver Como Los camiones No Pero las unidades De De disparos Sí Estas unidades Sí las convierte ¿Por qué Me ha salido Una unidad? No sé Por qué Me ha salido Élite Qué barbaridad Oh Élite Héroe Qué barbaridad Bueno Bueno Oye Genial Vamos a ver Si las convierte A lo mejor Ya a estas alturas De misión Ya no Al haber investigado Al haber investigado El tema De El tema De las Estas De las investigaciones Estas De la Antivirus Este A lo mejor Ya no Por eso Ya no Me está Convirtiendo Nada Pero bueno Vamos a dejar Esta aquí A ver si La llegan A convertir Para que veáis Que a estas unidades Sí Y a los camiones No A los Vittles También los convertirían Y a los Cibor Evidentemente También Pero a los camiones No No sé por qué Se ve que no Oye Pues No les interesará El tema De los camiones Vale Vamos a hacer Un par De camiones Nuevos De momento No la convierte A lo mejor No la convierte Como os digo Por el tema De las investigaciones Anteriores Que lo tenemos Aquí Nuevo avance En tecnología Computacional Circuitería De resistencia Nexus Mejorada Los sistemas Ahora pueden ser Aislados De Nexus ¿Veis? Lo que os decía Ya no nos puede Convertir nada Reducidas Las posibilidades De absorción Nexus Bueno Reducidas Pueden ser Los sistemas Ahora pueden ser Aislados Pueden ser aislados Pero no al 100% Porque aquí reduce La posibilidad Es decir Que todavía pueden Todavía pueden Tienen menos probabilidad De que De que los absorban Pero todavía podrían Bueno pues Esperando Nos hallamos Si es verdad La verdad es que el juego Está Está muy bien Está muy bien Yo os lo recomendaría Lo tenéis por internet Podéis conseguir este juego En cualquier sitio En internet Y es un juego Que la verdad Es que es sensacional Daros cuenta De que este juego Es de Playstation 1 Fijaros Los movimientos De cámara Los movimientos De cámara Bueno bueno Todo En general todo El fuego El tema del fuego Cuando explota Una unidad Los trozos Que salen Y demás La barbaridad Que un juego Así Pues se desarrolla Para Playstation 1 Está fenomenal Es una lástima Porque como ya os comenté Al principio de la serie La empresa Quebró O quebró Cerró Cerró Si si porque quebrase Porque querían dejarla Porque no me conozco la historia Pero cerró Cerró Si este juego salió En el año 99 Cerró en el 2000 El 2001 El 2001 El 2001 Cerró Pero si que dejaron Esta joya Porque es una verdadera joya La verdad Para los hordes Seguramente El mejor juego De De estrategia En tiempo real De Playstation 1 Y mira que me gusta También mucho El El Command & Conquer Red Alert Pero es que este El tema de gráficos Es muy superior Para empezar El Red Alert No tienes esta libertad De movimiento De cámara Y no sé También es cierto Que el Red Alert Es más viejo El Red Alert El Command & Conquer Red Alert Creo que es 97 No sé Dejadme en los comentarios Porque Creo que era el 97 Salieron el 97 Y realmente El Red Alert Es prácticamente No sé yo Si es una copia Prácticamente Una copia Del Dune Un videojuego También que salió Con motivo De la película Bueno Con motivo De la película No La película Es más vieja Pero si que salió Del estilo de la película Basado en la película Y es exactamente igual El Dune Y el Red Alert Como el Red Alert Si os fijáis Es prácticamente igual Y antes cambia Un poco la historia Y cambia un poco El diseño De las estructuras Y demás Pero Es prácticamente Idéntico Y luego está Este Warzone 2100 Que es para mí La joya de la corona De los juegos De Playstation 1 En tiempo real En estrategia De tiempo real Bueno ya os comenté Que estamos jugando En la versión La versión PC No es la versión De Playstation 1 Esta exactamente Pero Creedme Ahí tenéis internet Que podréis ver Vídeos Podréis ver Imágenes Y demás Creedme Que la versión De Playstation 1 Es Vamos Es un 90% Parecida A esto que estáis viendo O sea Prácticamente La esencia En un 90% Igual a lo que estáis viendo Aquí La misma Movimiento de cámara Todo O sea Todo Es cierto que está un pelín Más pulido este Porque esta es una versión No recuerdo Si es 2013 2014 La versión esta Una actualización Pero más que por el tema Del apartado gráfico Es una actualización De De haber quitado bugs Bugs y demás Que pudiese tener los enemigos Más en ese aspecto Que en el tema gráfico Ahí apenas Se ha tocado nada En ese aspecto En la comunidad Porque Aunque no lo creáis Es un juego Que salió en el 99 La empresa Que lo creó La desarrolladora Cerró Y sin embargo Creó una gran comunidad No tan grande Pero una comunidad Que ha seguido Manteniendo vivo Este juego Y aún a día de hoy Siguen sacando Aún a día de hoy De cuando veis La fecha del vídeo Cuando he subido este vídeo Hablo de hoy Como la fecha de este vídeo A lo mejor estoy viendo Esto 5 años Después de haber subido el vídeo Pues A día de hoy Esa comunidad Sigue manteniendolo vivo Con actualizaciones Y demás El tema de mejoras Del juego Y demás Vale pues Hemos terminado Hemos terminado Vale tú vete A hacer espárragos Hemos terminado Porque ya no podemos Mejorar nada O investigar nada Tú ponte aquí A trabajar Ya podemos Mejorar esa fábrica Y bueno En cualquier momento Saltará La máquina Y la misión Completada Vamos a construir Aquí Esto Esto No nos han atacado demasiado Al principio Si que nos Nos dieron bastante guerra El tema de las absorciones Las conversiones Y demás Toda esta línea De antiaéreos La convirtieron Convirtieron también Nuestro cuartel general Nuestro centro de mando También Consiguieron Convertir Este centro De investigación En el cual Habíamos puesto Al principio En un primer momento A investigar El antivirus Pero lo convirtieron Lo destruyeron Nuestra defensa Así Y tuvimos que volver A empezar A investigarlo Y prácticamente Desde entonces Bueno si Esta fábrica La destruyeron Varias veces Pero 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 nada más Nada más Así que nada Vamos a guardar No voy a hacer Que esto es todo Un poco Blan bugueado Antes que estábamos Hablando de que Habían quitado bugs Va a ser que esto Se nos haya bugueado Porque ya realmente No hay nada más Que hacer Vamos a quitar Esta ya Nada más No tenemos nada más Vale Bueno Vale Vamos a ver Si es que hay Algún campero Vamos a buscar A ver si es que Hay algún campero Por aquí Que la madre Que nos parió Puede pasar Que haya alguna unidad Mira Que algo es la madre Que nos parió La madre Que nos parió ¿Quién sería? Vamos ahí Vamos ahí Vamos Vete 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 Vale Sabía yo que iba a haber Iba a haber algo por aquí Pero tenía truco Venga Vamos 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 Que barbaridad Que violación Structure under attack Bumba Vale Que raro Nos han venido dos oleadas De golpe Tiene pinta de que Hablando de bugs Que se habían arreglado Hablando de bugs Que se habían arreglado Se ve que se había quedado Una ola Una oleada De enemigos Ahí atrapada Ahí como Bugueada En esa sombra Al acercarme Han salido a mi encuentro Y mira Han salido Les he destruido Pero detrás de ellos Ha venido otra oleada Seguida Y mira tú Que ha pasado Bueno misión acabada 133 Unidades enemigas Destruidas 32 minutos de misión Continuar Unidades enemigas You are attack Unidades enemigas Unidades enemigas You're proving To be more resilient Than I thought Such a pity That you refused To join me earlier But no matter As you'll not Be here much longer After much Searching And reprogramming I finally got All my systems Back online Once I destroyed The world With nuclear fire To clear the way For my Cybernetic future I now Intent to Further shape The world Into my own Image By surgically Removing unwanted Groups Like yourself My laser Satellites Are now Powering up I intend To test them On you First Commander Nexus exiting System Incoming Transmission From scout team Commander We are attempting To return to base This is our current position Take control of our forces And lead us Control transfer Success Entering new zone Incoming transmission Commander Elements of team gamma Have contacted us They have monitored The approach Of the scout team To afford their base They claim to be free Of nexus They offer their base As a site of operations In this zone Base coordinates download in progress Mission timer activate Vale Bueno Pues ha pasado un poco de todo Esto que tenemos aquí ¿Qué es esto? Venimos para acá ¿Qué es eso en mi base? Ah, vale, vale, vale Esa es nuestra base Esa es nuestra base Vale, venimos para acá Vale, 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 vale Ya estamos Ahí estamos Ahí estamos ya Ya disponemos de todas Nuestras unidades Perfecto Vale, venimos para acá Venimos para acá Anda Bueno, vosotros Voy a hacer Estructura bajo ataque Tú te vas a poner ya Aquí A construir Antiaéreos Ahí, un flima y dos Vale Uf, 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 uf Vale, vale Me están destruyendo Es que hay que ir huyendo ya Porque Tenemos A los majos de Nexus Que están destruyendo Están destruyéndonos Con Con láser Con un láser Lanzado del espacio ¿Cómo lo veis? Estás huyendo Vale Para acá Antes que nada Eso es Hay que construir Antes que nada Eso Porque si no Hostia Vale Eso es Vamos Seguir Seguir Cago en la leche La madre que te parió Quiero dejar en paz Disparar A este A este Hay que construir Esas cosas rápido Para que devuelvan el fuego Así que venga Venga Va Rápido Me están atacando Me están poniendo aquí un poco Fino filipino Pero bueno Bueno Aquí me están devolviendo el fuego Desde todas partes Vamos a poner aquí esto Yo creo que ya hemos destruido Aquí tenemos una batería Una batería de misiles Que se está haciendo un poco de daño Vamos a poner también de estos Eso es Eso Ahí os quería ver yo Ahí os quería ver yo Aquí, aquí Ahí estamos Ay, qué pena Ay, qué pena Sobrevivido Que ha sido la más salada Bueno, 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 bueno Bien Bien, bien, bien Pero la idea La idea es esa Vamos ahí Vamos, qué bueno Será posible Vamos, vamos, vamos 52.000 de energía Vale, vale, bien Lo que yo no sé Es cuánto Si me devuelven mis unidades O qué Mis unidades Las que desaparecieron La verdad Se ha hecho mucho de menos Nos podrían devolver ya Vale, espérate Vamos a poner No, esto no Esto La 3 Quiero tu punto Aquí 4 Quiero tu punto Aquí Voy saliendo Ya venís aquí 5 5 5 5 5 Tú Tú Baja Acá Bueno, vente No sé dónde dejarte No, quédate Quédate aquí arriba Tú sí Tú bájate Acá Vale Nosotros me vais a construir más Sé que os dije que Que esto luego iba a desaparecer Si iba a cerrar el mapa Por esta zona Pero Quiero construir esto Para Hacer esta misión Vale Vosotros aquí Estáis sufriendo Lo noto Noto que Que estáis sufriendo Vale, quítame Quítame esta mierda Aquí Yo no quiero esto El masivo para nada Fuera Eso es Vale, tú Tú vente para acá Ponte aquí Eso es Tú también Vale Vale Vosotros veníos para acá Acercaros Que estáis en las últimas Estáis hechos polvo Vale Esto ha terminado ya Vosotros Acercados un poquito Vale ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a empezar ya a avanzar Poquito a poco No hay que volverse loco Vale Venir aquí Ponerme aquí Esto Igual Igual me disparan O no O no O no El cual está también bien Vale Me da miedo Yo creo que aquí había una base Creo que había una base aquí Aquí no sé Pero aquí yo creo que sí que había una Quiero recordar que había una Para avanzar Pero Pero avanzar de aquella manera Madre mía Madre mía Madre mía No caemos bien No caemos bien Vale Pues ¿Qué tal si probamos Con un No Porque no tenemos Eh Vale Construidme Una fábrica de cybor Digo de cybor De Esto De Beatles Ponemos aquí Vamos a avanzar con Con los Beatles Nos lo van a difundir Pero bueno Como no Es que estamos aquí en un valle Y si pongo por esta zona de aquí Torres en Sorrent No van a alcanzar A esta parte superior Así que Vamos a hacerlo con Beatles De un momento a otro Yo no sé si en esta misión Se va a poner en marcha El láser Y va a empezar a dispararnos No lo sé Pero es muy probable Voy a poner aquí 4, 5 y 6 Por ejemplo Vale Vosotros Lo que sí que puedo hacer Es Poner Eh No Que no hay ninguna torre Eh Tú Tú Alguien te parió Acá Recupérate Anda Anda Cándida Recupérate Que estás hecho polvo Antiaéreos Por favor Ah no no Pero venid Venid que necesito Que me destruyáis aquí Es que sois muy lentos Chicos Sois muy lentos Vale Vente Sigue tú Para acá Vale Vale Genial Bueno Os voy a coger a vosotros Y os voy a reciclar Porque Bueno Voy a dejar aquí Que leches Voy a dejar ahí Tú quédate aquí No te vayas muy lejos Porque a ti te están disparando Lo vamos a dejar aquí En el próximo episodio Ya seguiremos con esta misión Que sea aventura Complicada Usaremos ya nuestros Beatles Para ir avanzando Por esta zona Y poder destruir Estas posiciones defensivas Que tienen ellos por aquí Así que nada Eso será en el próximo episodio Like y favorito Si os ha gustado Dejad vuestros comentarios Para que ya los podáis ir leyendo Suscribiros al canal Para más vídeos Y seguidme en las redes sociales Que encontráis abajo En la descripción Nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y a cuidarse Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!